Starlink ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos ucranianos a mantenerse conectados a Internet durante lo que los politólogos llaman la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Starlink es una constelación de Internet por satélite de más de 2.000 satélites en órbita terrestre baja operada por SpiceX. Proporciona Internet a personas en lugares remotos donde no llegan las torres de telefonía móvil. En Ucrania, la tecnología es crucial, con más de 150.000 usuarios diarios que dependen del servicio para mantenerse en línea durante la guerra. Al parecer, se entregaron miles de terminales Starlink a Ucrania después de que el viceprimer ministro del país, Mikhail Ofedoro, expresara su preocupación porque la agresión rusa pudiera interrumpir la conexión a Internet del país. Sin embargo, hay algo más en Starlink que unos sólidos servicios de Internet. El Pentágono ha afirmado que SpiceX es capaz de contrarrestar los ciberataques rusos a las redes de Ucrania más rápidamente que el ejército estadounidense. Evidentemente, en marzo, Musk dijo que habían resistido todos los intentos de hackeo e interferencia, cambiando la atención para centrarse en las contramedidas. Así, solo un día después de que se conociera la noticia de los intentos de interferencia de Rusia, SpiceX consiguió actualizar su red con un nuevo código para solucionar el problema. Dave Tremper, director de guerra electrónica de la oficina del secretario de defensa, elogió a Starlink por la rapidez con la que puede actualizarse contra las amenazas. Es un caso de estudio realmente interesante ver la agilidad que tiene Starlink en su capacidad para hacer frente a ese problema, comentó Tremper. A pesar de los visibles avances, no siempre es posible contrarrestar la ciberagresión rusa. Musk ha abordado el reciente ciberataque a la red de satélites KS-SAT de Viasat, destinado a interrumpir el mando y el control ucranianos durante la invasión, cuyas acciones tuvieron repercusiones en otros países europeos. Según Musk, a pesar de los esfuerzos de Starlink, los hackers rusos están intensificando sus esfuerzos.